El género de escleroderma se caracteriza por las cosas que voy a comentar ahora. En principio son tipo pedos de lobo, de tamaños medianos, pequeños, incluso gigantes. Hay algunas que llegan a hacerse el tamaño de una mano, pero cuando encuentre haré un vídeo. Esta es una especie, vamos a dar las características de la especie. Esclero significa duro y derma piel, quiere decir que tiene una envoltura muy dura. Y si nosotros la rompemos, esta ya la he roto antes, vemos que está una gruesa capa, a ver que enfoque la cámara, una gruesa capa de piel que además se pone muy dura como medio especie o cuero. Y luego dentro estaría la zona fértil de las esporas. Además siempre tiene unos tonos grisáceos, negruzcos, incluso tonos violáceos, como vemos en este otro ejemplar. Ya más adulto, la abrimos por aquí y veríamos siempre esa durosa capa que se ve muy dura, muy esclerificada, por eso escleroderma. Hay en algunos casos, debido a los colores oscuros interiores, se han hecho falsificaciones de algunas especies de escleroderma que una vez peladas, si cortamos y pelamos, esta parece que está muy fresquita, claro, con una mano me manejo mal. Tiene un aspecto de trufa, si nos fijamos por dentro puede parecer una trufa. Pues se han dado casos de falsificaciones de especies del género escleroderma mezcladas con trufas, aunque hoy en día ya eso es bastante difícil de diferenciar. Son especies, en principio, la mayoría son tóxicas, incluso algunas provocan sensación de oír voces y cosas así. No deben consumirse jamás las especies del género escleroderma.